Y en el marco también del Día de la Mujer en Norte de Santander, pues unas cosas son positivas, pero otras no tanto. En este caso presentamos cifras de violencia de género hacia la mujer. En los últimos meses, más de 613 mujeres han sido afectadas por lesiones personales y más de 300 casos se han registrado por delitos sexuales, razón por la cual desde la Secretaría de la Mujer se refuerza la ruta segura de atención. Nosotros vamos a hacer el primer ejercicio de acompañamiento de ruta de la rumba segura para las mujeres. Es como un laboratorio, lo vamos a hacer en el Centro Comercial Bolívar, junto con Secretaría de Seguridad, Secretaría de Equidad de Género, policía y otras mujeres que nos han querido acompañar en el ejercicio. ¿De qué se trata? De ir allá y contarles a las mujeres que esa noche de rumba vamos a monitorear, digamos, toda la dinámica de esparcimiento nocturno. Desde el Observatorio de Género también se entregaron resultados sobre el estudio realizado, mostrando cuáles son los lugares del área metropolitana de Cúcuta, donde las mujeres son más vulneradas y violentadas. La primera zona fue el Centro Comercial Bolívar, donde se encuentra todo un área de discotecas y de bares. La segunda zona resultó siendo el centro de la ciudad. La tercera zona de riesgo es la Avenida Libertadores, sobre todo todo el área de Malecón, donde hay distintos también bares y estancos para bebidas. Según cifras de la Red Feminista Antimilitarista a nivel nacional en Feminicidio, el centro norte de Santander durante el 2019 registró más de 28 casos.